La agroecología, la primera definición para un científico, es lo que la agronomía hubiera tenido que ser siempre. O sea, reconocer como científico que el objeto de trabajo de los productores no es la tierra, no es el rebaño, no son las matas, pero un agroecosistema sumamente complejo. Y precisamente creo que los agrónomos, los agroecologistas, los científicos, deberían hacer investigación para explicar el funcionamiento sumamente complejo de esos agroecosistemas, que son los ciclos del nitrógeno, del carbono, del agua, de los elementos minerales, pero también de los predadores y de los predadores y de predadores, o sea, de los equilibrios a nivel de enfermedades y todo eso, hay que entender toda la complejidad del agroecosistema. Y una agricultura que se refiere a agroecología es la que precisamente dentro de esos agroecosistemas tratan de hacer el uso más intensivo de los recursos naturales que no son escasos, el uso lo más económico, o sea, lo menor posible de la energía fósil y ningún agrotóxico. Porque los agrotóxicos, el problema es que se traduce con un desequilibrio total de los agroecosistemas y después hay que corregir las enfermedades con medicamentos, las carencias de alimentos minerales con insumos químicos y unos tóxicos y eso es gravísimo.